Si es cierto, nadie nos baila su plomo ¡Arriba las canchas, morando un gato! ¡No te acabes de ver el saco, sé! ¡Esto es todo! ¡Ay, no más! Al fin llegaron al río Escuchó la balacera, que ya los mandó sin ensino ¡Ay, claro! ¡No hay esfuerzo! ¡Hasta un rayo te pido! ¡No es la buena alucía! ¡Pero se busca un reto! ¡Pero se busca un reto! ¡Esto pasa el río! ¡Los doscientos cuarenta que despidió al cinco años! ¡Y después de ser valiente, los cuerpos se han vuelto ensayo! ¡Vuelta y morada pa' lo grito! ¡Dos de las canchas, morando! ¡No te acabamos, no te acabamos!